¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola, hola! Tenemos invitados especiales ¡Aquí estabas con bebé linda! ¡Y bebé Silvio! ¡Eres el bebé más feo que he visto! ¡Hola! ¡Soy un reflejo y me reflejo! ¿Qué? ¡Bueno chicos! ¡No te oigo, no te oigo! ¡Tengo orejas de pescado! Es noigo, noigo, soy de palo, tengo orejas de pescado Exacto, lo que dijo Lin ¡Ni para ser bebé Silvio! ¡Cállate! ¡Ah! Se va llenando, míralo, míralo Se va dentro de la tierra ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Silvio! ¿Y el otro se va? ¡Soy mexicano! ¡Salió por otro lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay Dios Dios! ¡Bueno chicos! ¡En esta ocasión estoy con Lin! ¡Y estoy con Silvio! ¡Y estoy con Timmy! ¡Yo soy Lin! ¡Y yo soy Silvio! ¡Y yo soy Timmy! ¡Y yo soy Sarita! ¡Y yo soy Sarita! ¡Loooooo! ¡Loooooo! ¡Fue una Lin mi amor! ¡Somos! ¡Ay! ¡La pandillita! Bueno, en esta ocasión chicos, vamos a hacer base de Silvio y base de Lin, ya que como están nuestros invitados en esta ocasión, pues vamos a hacer, en honor a eso, sus bases. Así que, aquí chicos, miren, les explico cómo es. ¿Qué le pasa a ese niño? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Quiero aclarar que yo no sé construir, así que me va a ganar él! ¡Yo tampoco sé! ¿Y yo te voy a ganar? ¿Y yo por qué te voy a ganar? ¡Y yo quiero contarles un chiste! ¡Ay no! ¡No me digas que es Orlando! ¡No! ¡Es diferente! ¡Es diferente! ¡Es diferente! ¡Qué chistes! ¡Ey! ¡Tu vida! ¡Hola! ¡Es un niño Silvio! ¡Es un bebé! ¡Ay! ¡Yo también soy niño y no soy niña! ¡Ey! ¡Niño es el perro! ¡Shh! ¡Niño! ¡Te voy a pedir perdón! ¡No soy un perro! ¡No soy un perro! ¡Toma firulay! ¡No! 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 ¡El chiste es así! ¡A ver! ¿Y saben quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? ¡El que! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡El que! ¡Sí! ¡No me gustó! ¡El que se! ¡El que se! ¡El que se fue a comer! ¡El que se fue a comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Sí! ¡El que te dijo el estómago abierto! ¡Ya! ¡Ya sabía que te lo he decidido! ¡Es la misma! ¡Bueno! Chicos, ustedes recién están por primera vez jugando esto, les voy a enseñar cómo es. Aquí adentro hay dos equipos de Silvio y Delito, que son las bases, ¿vale? ¡Sí! Y entonces, cada dos equipos de dos, y vamos a tener que construir una base de Silvio, una base de Lin, y adentro pues decorarla, y en la que esté mejor es la que gana. ¡Vale! ¡Wow! Es así de fácil. Así que, ¿quién va primero? ¿Quién escoge primero ahí? ¿Quién la hace? ¡El más tonto va primero! ¡Vale Silvio, coge! ¡Sí! ¡Ay! ¿Quién cogió eso? ¡Agarra una larga! ¡Agarra una larga! ¡No! ¡Pero! ¡Lo sacó creo que Tibi y la agarró Silvio! ¡Eh! ¡Yo soy yo soy el dispensador! ¡Quien la viente la agarro yo! ¡Yo soy nadie! ¡Pero tengo que ponerla! ¡Sí! ¡Pero si la agarró yo! A ver, pero, métela adentro porque... ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ponlo! ¡La meto afuera! ¡Ponla! ¿Qué? ¡Yo no dije nada! Vale, Lili, agarra tú primero Ya, ok Te tocó Silvio, ¿verdad? No ¡Qué triste! ¡No, pero qué se pasó! Bueno, Silvio, Silvio Y a Lili le tocó el lito Voy a ver qué me tocó a mí ¡Ay, no! ¡Eh, Lili, te tocó con Silvio! ¡Oh, pues! ¡Hombres contra mujeres! ¡Sí! ¿Pero dónde están los hombres? ¡Allá! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Peludos! ¡Vamos, feos, tontos! ¡Peludos! ¡Vamos, hermosos! Pero si es un niño no tiene pelo él todavía ¡Pobrecito! ¡Sí, bellitos! ¡Ya, ni tú tienes pelo siendo hombre! Bueno, sí ¡Intento de hombre! ¡No, no, no! Mira mi cabello ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Alten nos tiene más que Perlman! ¡Eli! ¡Vale, chico! ¡Ay, qué duro! ¡Moré, Perlman! ¡Cállate! ¡Bueno! ¡No, yo creo que yo tengo más que Perlman! ¡Ya cállate! ¿Qué? ¡Pobrecito! ¡Luego vamos a mirar el video! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, estoy listo! ¡Vale! ¡Empezamos en 3, 2, 1! ¡Cuál me tocó! ¡A mí, ¿verdad? ¡Sí, te tocó! ¡A mí, dime, dime! ¡Vale, ya voy! ¡Voy a buscar madera, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que hacerte a ti! ¡Dime, quieres hacer tu cabeza! ¡Sí! ¡Vale! ¡Esta es la piel, ¿no? ¿O no? ¡Sí! ¡Esta es la piel! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡¿Qué haces si...? ¡Tan! ¡Era agarrando madera! ¡Tienen solamente 8 minutos! ¡Si se lo pasan, pierden! ¡Por si acaso! ¡Es competencia! ¡No, tranquila! ¡Todo está bajo control! ¡Crafteo una pala y un hacha! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy, voy, voy! ¡Esta madera sirve para hacer camisas! ¿Para qué? ¡Ay, sí sirve! ¡Sí, no! ¡No me digan que se están haciendo tesoros! ¡¿Qué hacen en nuestra...? ¡Espera! ¡Necesito, necesito uno de madera, Tibor! ¡Timi! ¡Toma, toma, toma! ¡Esa! ¡No, no! ¡La mesa de crafteo! ¡La mesa! ¡Tú, ¿cómo? ¡No, no! ¡Está encerrando! ¡Está encerrando! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí, Tibi! ¡Ah, vale, rápido! ¡No, se me cayó el palo! ¡No! ¡Aquí, tío! ¡No, me estoy atorando! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi! ¡Si no pierden rápido, ganamos las mujeres y pierden los teos! ¿Cómo la hacemos? Por si acaso... Yo digo que hay que romper la casa de moro. Para materiales. ¡Morita! ¡Sí! ¡Morita! ¡Morita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mira! ¡Lin! ¡Hagamos esto! ¿Qué me sigo? Yo hago... Yo hago... ¿Qué me sigo? Yo hago la cara de afuera y tú empiezas a arreglar las cosas de la otra. ¡Vale! ¡Vale! Si puedes, igual las... ¡Oye, Morita! Tipo un cuarto para abajo, así pues tenemos doble... ¿Para abajo? ¡Sí! Y para acá arriba. ¿Qué? 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 ¡Morita, Morita! ¿Qué? 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 ¿Le tengo el gusto en ese momento de hablar? Como... Morita. Es para informarle que va a perder. ¡Bye! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Ay, Timmy! ¿Por qué eres tan tonto? ¡Hay que hacer tu cara hacerlo! ¡Ay, qué feo! ¡Es que tu cara no tiene forma! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Hanemos un reto muy difícil! ¡Oh! Creo que no me... No... La cara de Liz va a estar un poco deforme también, ¿vale? Va a haber un poco deformidad en las caras, pero no importa. No, está bien, está bien. Y... ¡Ay, esto! ¡No! Pero hazme guapa. ¿Cómo estás? Voy a intentarlo. A ver, ¿cómo estás? No, no, no. Es uno más por acá, Timmy. ¡Tilmy! ¿Así? Rosado. ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! A ver, esto de aquí. Esto por aquí. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Gigi! ¡No, espérate! ¡Los ojos van acá! Lynn, ¿tu pelo es rubio? ¡Sí! Con mechas rosas. Ok, gracias por hacerme la más difícil. ¡Ey, sigue el sombrero! Yo pensaba hacer un pelo más fácil. Pero ok, me echas rosas también. Aquí, esto por aquí. ¡Me cagué! Yo siento que se tiene que hacer esto por aquí. Vamos a ganarle, chicos. Ustedes van a perder. ¡Eso es lo que tú crees! Sí. ¡Esto ha ganado! Ya terminamos, de hecho. Sí. De hecho, sí. Yo creo que en este juego va a importar. Lo que importa es lo interior. Sí. ¡Es verdad! ¡No, demonios! ¡No tenemos interior! Porque aquí, Tim, está saliendo un poquito deforme. ¿Por qué siento que mi cara está deforme? ¡No! Porque ya es normal, es la predeterminada. Además, ¿qué la está haciendo Timmy? ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo estamos haciendo mal! ¡Timothy! ¿Sí? ¿No? ¡Sí, Timothy! ¡Timothy! ¡Timothy! Eso me recuerda a mi antiguo amigo. Que le decía a Timotivo, Timoteo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién eras tú? Sí. Ya ves. Ya sé. A ver, esto de aquí. ¿Cómo va, Lynn? Muy bien, muy bien, muy bien. Andando poniendo el suelito. Solamente has puesto el suelo. Solamente eso has avanzado, Lynn. ¡No! Sí, así es, así es. ¡Y me voy! ¡No! ¡Y sí, ya vamos a ganar! ¡Y vamos a perder! ¡Mío, digo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Qué dices? ¡Vamos a ganar! ¡Ya perdieron! ¡Ya perdieron! ¡Ya perdieron! ¡Ya perdieron! ¡No perdimos! ¡Sí! Las mujeres somos más rápidas que los hombres. ¿Quién dice eso? ¡Quién lo dice! Pues ya ves, cuando te pido que pises en algo, te demoras. En cambio, Lynn rata. ¡No, no, no! ¡Demora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué demoritas? ¿Qué demoritas? ¡Ah, pues ya ven! ¡Ahí está! ¡La respuesta a todo lo que acabo de decir! ¡El chiste tope de Silvio! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se me escuchó? ¡No! ¡No! ¡Ojalá está mostro, Lynn! ¡Vale! 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 ¡Vale, anda! ¡Cómo es mi oreja! ¡Hagámoslo así! ¡Hay que hacerle las orejas como puertas! ¡Mira! ¡Ya terminé la cara de Lynn! ¡Vale, vale! ¡Lynn, ya te terminé! ¡Vamos a ver! ¡Eso está muy hermoso! ¡Eso está muy hermoso! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Ya está! ¡Chicos! ¡Queda un minuto! ¡¿Qué? ¡Un minuto! ¡Aaah! 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 ¡Lynn! ¡A ver! ¡Mándenme! ¡No sé por qué es la voz de bebé! ¡Mande! ¡A ver! ¡Voy a ponerle puerta! ¡A ver! ¡Eso ya está bonito! ¡A ver! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Puerta es door! ¿Verdad? ¡En inglés! ¡Gracias por decírmelo! ¡No! ¡Door! ¿Ya saben en inglés? ¡Ya! ¡A ver! ¡Nubes! ¡Tienen que aprender de Timmy! ¡Vale, chicos! ¡Quedan medio... ¡No, todavía no, todavía no! ¡Espera! ¡Respira! ¡No, please! ¡Lynn, Lynn! ¡Decora, décora! ¡Decora, décora! ¡Timi, rápido! ¡Eso! ¡Eso no! Aquí afuera no hay nada. A ver, aquí hay que poner otra cosa. ¡Decora, décora! ¡Decora! ¡Rápido! ¡No sé qué ponerle! ¡Le pongo dorado! ¡Ahí está! ¡Aquí, así! ¡No, só... ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Socó, Lynn! ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¡Veinte segundos! ¡Veis! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí es! ¡Veis! ¡Veis! ¡Ocho! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No ha comenzado! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Veis! 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 ¡Tres! ¡Las camas! ¡Las camas! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Ono! ¡Vale! ¡Todos dejen sus cosas! ¡Ya no pueden tocar! ¡No! ¡Vamos, Lynn! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Sálgan de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Hala! ¡Qué diferencia hay acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está saliendo! ¡Ya salimos! ¡Ahí está! ¡Qué diferencia hay entre esto y esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Antes de revisar las casas! ¡Tómense un poquito de esto! ¿Por qué? ¡Esto es bueno para la salud! ¡Túmen! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Es leche! ¡No! ¡No puedo dormir! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Me siento, Mariana! ¡Es como cuando Lynn me dio! ¡Ya está bien! ¡Es como cuando Lynn! ¡Me salió bien la estrategia, Silvio! ¡Ya ganamos! ¡Ahorita! ¡Ya perdieron por el Paul! ¡Ya me pasó! ¡Ya me pasó! ¡A mí también! ¡A ver! ¡Nosotras vamos a ver su casa! ¿Por dónde se entra? ¡Por... ¿Por atrás? ¡El Celeblo! ¿Por dónde? ¿Cuál es el Celeblo? ¡Ah, tiene! ¡Pensé que no tenía! ¡Wow! ¡Baddy! ¡Por ahí! ¡Pero! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por el costado! ¡Ok! ¡Por la oreja! ¡Sí! ¡Vale! ¡Está muy grande! ¡Por si acaso! ¡Por lo que no se entienden! ¡Por qué! ¡Tenemos papel de baño a montones! ¡Sí! ¿Está afuera? ¿No la viste? ¿A dónde? ¡Aquí afuera! ¡Está en las tazas! ¡Ay! ¡Son los maceteros! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Cuando más de unas de hacer! ¡Nomás no hay que jalarle! ¡Y hay que darle a la macetita con su tierrita! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ok! ¡Me estás diciendo que tu casa es solamente eso! ¡Y no tienes nada más! ¡A ver! ¡Un hombre de verdad no necesita más! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahora ahorita! ¡Y esta es nuestra casa! ¡Está lindo! ¡Eh! ¡Pero no vieron! ¡No vieron al señor! ¡No, no, no, no! ¡Qué señor! ¡No viste al sargento tocino! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Uy! ¡Verdad! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Pero no hay nada más! ¿Por qué tienen los ojos así? Pues porque están saltones ¡Se parece a Perdon! ¡Es que es familiar de Momo! ¡Se parece a Perdon! ¡No se me cuartados! Silvio te hizo un corazón Me lo arranqué y lo puse ahí ¡Aww! ¡Aww! ¡Cobrecito se va a morir! ¡Bes! 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 Ya, bueno ¡Ven aquí! ¡No! ¡A la vida! ¡Eso es más lleno señorita! ¡Se te baja! ¡Este no está! ¿Y eso qué es? ¡Selio! ¡Se quedó muerto! ¡Hola! ¡Ven acá, tonto! ¡Aquí, chicos! Esta es la casa de Lynn ¿Vale? ¡Es hermosa! ¡Se ve igualita la de verdad! ¡No! ¡De hecho, me veo más bonita en la casa! ¡Creo que! ¿En la casa? ¿O sea, dentro de la casa está más bonita? ¿Qué fue? ¡Sí! ¡O sea, esta cosa! ¡Lo interior es lo! ¡Miren, chicos! ¡Le presentamos la casa de Ro! ¡Pasen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Aquí hay hermosos cuadros, ¿ven? Que representan el interior ¿Dónde está el papel de baño? ¡Ven aquí! Y aquí está la cama y el living y no hay baño O sea... ¡Está pensando en esto! ¡Oh, ¿y no hacen popó? ¡Aquí! ¡Es verdad! ¡Las mujeres no hacen popó! ¡No, las mujeres no hacemos popó! ¡Ah, sí, es verdad! Entonces, no hay... ¿Y dónde está el papel de baño? ¡No hacemos popó! ¡Tampoco! ¿Para qué quiero papel de baño si no hago popó? ¡Exacto! ¿Por qué rompen mi... Vale! ¡No puedo romper la casa! Bueno, venimos afuera, chicos Para despedir... ¡Ya, yo digo que llegáramos! Bueno, chicos Esto ha sido... Esto ha sido las dos casas Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho Ustedes digan en los comentarios Si prefieren la casa de Silvio Que no tiene nada Pero bueno, tiene una buena casa por fuera O la casa de Lee Que por fuera es muy mal Pero tiene una casa buena Pero tengo un bonito corazón Exacto Exacto Así que si les gustó Y quieren más de esto ¿Qué? Dejen un like Oye, construirme... Construirme irrita el estomago Ya me di cuenta Así que si quieren... ¡El estomago! Si quieren más de esto Dejen su like ¡No le jales! ¡Me succiona! ¡Me sale más! ¡No le jales! ¡No le jales! Y en los canales de la familia Están ganando de escuchar Por si quieren pasarse por ellos Y suscribirse ¡Jále, tiempo! ¡Jále! ¡Bye, bye! ¡Bye!